En realidad tendrían que estar los chicos, la comisión directiva completa acá representando, pero ellos están ocupados en sus cosas y bueno, me pidieron si yo te daba una mano para contarte del proyecto. El proyecto es con el concesionario del tenis, con Claudio. Van a producir cuatro canchas de padle, de las cuales dos son las tradicionales que ustedes conocen y dos son de vidrios en las cuales se va a poder jugar el campeonato del mundo. El vidrio sería algo muy novedoso, ¿no? Sí, tengo entendido que casi hay muy poquitas en el país y sería una novedad total para la zona norte. Una ciudad deportiva que da para todo, ¿no? Tiene mucho terreno y aquí se están aprovechando algunos lugares precisos al lado de la cancha de tenis, ¿no? Sí, en realidad lo que vamos a hacer es sacar una cancha de tenis y agrandar un poco el espacio y aprovechando que esté lo más cerca posible del colegio. La idea, entonces, me decías, ¿cómo va a ser sacar una cancha de tenis, ampliar para la derecha? Claro, sacar una cancha de tenis, ampliar 10 metros hacia la derecha y 10 metros hacia el frente. Es un proyecto muy interesante, muy lindo. Cuando hablamos de padle, es algo que no tuvo el club nunca, ¿no? Por ahí, acá en la ciudad deportiva, ni allá en Pilar, ¿no? No, que yo sepa, nunca hubo padle en el club. No, ni acá ni en la sede social. Bueno, esto va a hacerlo crecer seguramente. Va a contagiar el tema de tener estas canchas que va a venir gente de distintos lugares, ¿no? Sí, y nos contagia a nosotros porque nos va a obligar a hacer una entrada distinta. O sea, vamos a tener que tener un acceso controlado. Un poco el sueño que han tenido muchos dirigentes, que es empezar a traer los deportes hacia la ciudad deportiva. Hablaste en algún momento, el colegio también lo va a aprovechar seguramente. Sí, sí, por supuesto, el colegio lo va a aprovechar porque dentro del contrato está estipulado que los chicos tienen que tener una cantidad de horas semanales para que puedan jugar al padle y puedan practicar este deporte. Muy bien, ¿cuánto tiempo más o menos se estipula de obra? El tiempo de obra para cortar la cinta son seis meses. Se firmó hace poco el contrato y ya se empezó a trabajar. Sí, es en lo que los chicos, que son los que no están y deberían de estar, han trabajado muchísimo. Lembelle, sobre todo, ha puesto un empeño tremendo en este trabajo para, como es una obra que tiene un plazo largo de concesión, las futuras comisiones que vengan no encuentren trabas y encuentren algo bastante ordenado. Fue bastante estudiado, ¿no fue? Se decidió un día para otro lo que me estás diciendo, ¿no? No, tardamos nueve meses en decidirnos, creo que es bastante, fue casi un parto. Pero bueno, había muchas cosas porque en realidad doce años de concesión es mucho tiempo. Se supone que muchos de nosotros no van a estar durante ese tiempo y a la gente que venga le tiene que quedar algo ordenado, coherente y dentro de la ley. Más allá de que sea concesión, habla de la confianza del club, ¿no? Porque que se acerquen a hacer este tipo de proyectos. Sí, bueno, desde ya muy agradecido a Claudio y a su gente porque en realidad creer en el club y creer en un proyecto de esta naturaleza, porque la inversión es una inversión muy grande. No te voy a dar la cifra, pero la inversión es grande porque la cifra te la tendría que dar Claudio. Es muy importante y eso habla bien del Club Atlético Pilar, que va por la buena senda. Bueno, la ciudad deportiva se sigue nutriendo, ¿no? Lo decíamos en otras notas, se ha trabajado, se está trabajando en cancha de fútbol, cancha de tenis, ahora le agregamos cancha de pádel, ¿no? Ahora le agregamos cancha de pádel y viste que la otra vez yo te dije que íbamos a armar el estadio, que íbamos a armar un tinglado grande, que un montón de cosas. Bueno, acá es donde Gabriel, que es el muchacho que va a hacer el tinglado de esta cancha, nos va a dar una mano grande para ver si de acá a mediados del año que viene podemos tener levantado el tinglado, que pensamos ponerlo cerca del colegio, para que la actividad sea completa. Muy bien, un tinglado que ya se cuenta, falta levantarlo, ¿no? Sí, sí, falta levantarlo, ensancharlo, que lo que nos interesa es hacer un proyecto a futuro, para que después se pueda expandir, para que se puedan hacer tribunas alrededor. O sea, continúa, no termina acá la cancha de pádel, el futuro, pero la cabeza de muchos está en seguir creciendo, ¿no? No, no, a ver, nosotros como, los chicos como comisión directiva, tanto Quique, Ramiro, como Lembelle, ellos ven que la gente que viene tiene que estar casi obligado a continuar a hacer crecer la ciudad deportiva. Te digo más, estamos armando una nueva cancha de fútbol en el fondo, así que, no sé, el proyecto es grande. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuándo ya comenzaron a trabajar, por lo que me decías aquí, no? No, no, ya las tareas comenzaron, o sea, ya tenemos inicio de obra, así que ya estamos, ya falta muy poquito para que vean la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!